...situaciones que puede ser muy riesgosa para la gente del Viva. Y es de lanzamiento sobre el área, ahí está Juan Carlos Mosquera que cabecea bien. Y bueno, hay que mencionar también a Ibargüen en esa asignatura del cabezazo. Ya se cobra pelota sobre arquero Brecas, la soltó Brecas, la soltó, increíble... ...y esa pelota se metió, gol... ...dil Cortuloa... ...el equipo corazón la soltó Breiner Castillo y... ...Cortuloa. Colpinturas, la pintura premium de Colombia al alcance de todos los colombianos. Colpinturas, pintando a Colombia. Hay peligro en el arco de Brecas, Castillo ya se cobra, atención va a pegarle Borja... ...y sobre el área, sobre el 5 con 50, gol... ...gol... ...de Cortuloa... ...el de Mahagual... ...Payares... ...creo que era la primera pelota que tocaba y la metió.